Tanto OPP como la Intendencia están alineados en este sentido de avanzar en lo que es la eficiencia a nivel de alumbrado público. Cuando empezamos el contacto todavía nosotros no habíamos empezado el recambio que hoy ya hemos iniciado hace un par de meses y que venimos avanzados, ya estamos en 1.700 luminarias de las 4.500 que se planificaron sustituir. Y bueno, por otro lado nosotros ya seguimos caminando fuerte en esta misma línea con otras perspectivas, o sea, con otros proyectos, o sea, por un lado acá nosotros estamos contratando 4.500, pero bueno, ya estamos gestionando, por ejemplo, hacerle la totalidad de las tres alcaldías a través de otro llamado, a lo cual estamos incorporando algunas cosas que también OPP nos ofrece y está promoviendo, como es incorporarle tecnología a la ciudad, o sea, este mismo sistema de alumbrado ya le permite, cada luminaria que hoy se instala tiene un sensor, ese sensor se comunica con antenas que va a quedar instalado en Rivera un software que nos va a permitir, por ejemplo, detectar si un contenedor está lleno en su totalidad o está vacío y eso permite también la eficacia en la gestión de los residuos, así que bueno, es un sistema completo, Rivera está avanzando en esto, vamos a ver si le incorporamos también detectores a los semáforos, donde nos permite ver si un conductor lo pasó en rojo, detectores de velocidad en los accesos, son por ejemplo Calle Oscar Riera, que hoy la estamos terminando, así que bueno, estamos avanzando en todo lo que tiene que ver con eficiencia en el alumbrado público y sistemas que tienen asociados a ciudades inteligentes. En esta, se habló hoy y se hizo hincapié en lo que tiene que ver con ahorros, esos ahorros, ¿hay obras ya planificadas pensando justamente en ese futuro? Dicen, bueno, ahorramos acá y mejorar dentro de lo que es una ciudad inteligente y obras previstas. Bueno, en realidad el ahorro, como lo explicaba ahora el intendente en la conferencia de prensa, o sea, hay un periodo de amortización donde la empresa que hoy está haciendo el recambio se cobra a través de ese ahorro, o sea que por aproximadamente un periodo de entre 7 y 8 años, ese ahorro va a estar volcado a pagarle a la empresa. Luego de que salgamos, digamos, de ese pago, que lo bueno que tiene es que no tenés que desembolsar, pero sí lo tenés que pagar, bueno, finalizado ese plazo, una vez que se pague la empresa, veremos, y será una decisión del intendente, ver cómo se vuelcan esos ahorros, si se sigue invirtiendo de repente en mejorar la eficiencia, o bueno, tendrá algún otro destino. De esta ciudad inteligente, ¿cuánto está previsto para el periodo en avanzar justamente en varias de estas cosas que planteaba usted, de que vamos camino a eso y esos controles? Bueno, hay cosas que estamos muy cerca, hoy estamos trabajando, por ejemplo, en mejorar lo que es el sistema de estacionamiento tarifado en el centro, a través de este tipo de sistemas, ¿no? No como lo que tenemos hoy, que es algo bastante básico, bastante esencial, pero si no, a través de empezar a trabajar con tecnología en ese tipo de servicios. Lo que te decía, venimos avanzando también en lo que es el tema de sensores de velocidad. Eso estamos avanzados y creo que en un plazo corto lo estaremos implementando. ¡Gracias!